El Espíritu Santo Deja que el Espíritu Santo toque la sigla más limpia de tu corazón y que cambie porque el Espíritu Santo hace cambiar a mi ser humano Aleluya oh querido es el Señor oh maravilloso Dios Aleluya vamos a hacer una oración que bueno Dios Aleluya y vamos a empezar a suavecir Aleluya oh querido es el Señor que bueno Dios Aleluya la dulce presencia de Dios está en este lugar el Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar la dulce presencia de Dios está en este lugar el Espíritu Santo sobre su iglesia que se va a derramar solamente alábalé solamente alábalé con el corazón solamente alábalé solamente alábalé solamente alábalé con el corazón Si quieres decir también como lloran el vientre de Dios Levanta tus manos, lábame tú, me alabame yo Si quieres decir también como lloran el vientre de Dios Levanta tus manos, lábame tú, me alabame yo Solamente, alabame, solamente, alabame Solamente, alabame, ponemos a Dios Solamente, alabame, solamente, alabame Solamente, alabame, ponemos a Dios La luz perfecta de Dios que está en tu lugar Que te sigues en tu santo, no ves en el rey a que hagas a más La luz perfecta de Dios que está en tu lugar Que te sigues en tu santo, no ves en el rey a que hagas a más Toda los Exportes Oh, oh, oh Toda losPeaches alabame Oh, oh, oh Toda los paintedalabame Toda los infinita salabame En tu vida por amor Toda los ¡Solamente al amare! ¡Solamente al amare! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!